¿Cuál es la demanda y lo que exige? Bueno, yo vengo a demandarlos a esta pareja. ¿A esta pareja? Sí. Por desgracia, es mi hija y es el esposo. Bien. Entonces, ellos quieren meterme en un home. ¿En un asilo de ancianos? Sí, porque dicen que soy muy vieja para tener mis necesidades, no la interrumpa, deja que ella termine. Cuando ella termine, usted pone su punto de vista. Pero deja que ella termine primero, por favor. Entonces, señora. Entonces, él, ¿cómo se llama? Habla con mi hija. Esta es la cabeza. La idea de que... Pero, 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 que vean, señores, seguimos en lo mismo. No vamos a adelantar ni vamos a progresar. Yo quiero escuchar lo que la señora quiera. No le hables así al frente a mí, no lo hagas. Pero, doctora... No lo hagas. Si a ustedes no les parece correcto lo que ella me está diciendo, ustedes tendrán su oportunidad para responder. Perdón, entonces. Así que, por favor, no interrumpan hasta que ella termine. Termine. Gracias. Entonces, yo me siento suficiente fuerte para atender mi casa. No sé por qué él quiere, de todas maneras, meterme en un home. Entonces, ellos quieren que usted vaya a un asilo porque sienten que usted sola no se puede cuidar. Eso es lo que estamos buscando. Y ellos piensan eso porque quizás la salud de usted está frágil. Yo me siento bien, doctora. Estoy fuerte. Pero usted tiene algún tipo de enfermedad. No tiene enfermedad ninguna. Yo le puedo bailar un zapateo aquí para que usted vea que yo estoy bien, estoy fuerte. ¿Qué edad tiene usted, señora? 65 años. 65 años. Muy bien. Pero, doctora, si nos llama a las 3 de la mañana a molestarnos la vida, a decir que tiene dolor de cabeza. ¿Quién llama a las 3 de la mañana? La llevo a mi casa, doctora. No seas descarajo. No te voy a decir. La llevo a mi casa. Señora, de la misma manera que los mandé a ellos a callar, ahora le pido a usted que haga silencio. ¿Bien? Sí, pero está diciendo mentira, doctora, que uno nos llama a las 3 de la mañana. No, bueno, entonces llama a las 2 de la mañana. Todo el tiempo te la pasa, todo el tiempo te la pasa, fortificándome en mi casa. Y hasta a mis hijos los tienen traumatizados. Mire, doctora, nosotros vivimos en un sitio muy distante. Los dos estamos muy distantes del sitio donde ella vive. Y nos damos a las 11 de la noche que porque tiene una jaqueca y tenemos que ir a verla. O sea, entenderá que nosotros trabajando para salir a las 11 de la noche a desplazarnos una hora de que estamos más o menos de distancia. O sea, los únicos que yo tengo. Haga silencio. Tiene una jaqueca. ¿Y cuando yo le entiendo a la jaqueca es? Pues no es ninguna. La verdad no es ninguna jaqueca. ¿Para qué vas a mi casa? ¿Para qué vas a mi casa? ¿Para qué vas a mi casa? A usted que por desgracia te parió a su hija. Efectivamente. Porque eso espertensión. Destruyeme mi matrimonio. Démema. Esto no sirve. Pero señora, ¿cómo dice usted que por desgracia parió a su hija? Pero usted cree que... Ella me quiere usar a mí, ella nunca me ha querido, ella lo único que quiere es usarme y destruir mi matrimonio. Elizabeth, te veo que estás bien emocionada y tienes tremenda cólera con esta situación. Explícame esos comentarios que has hecho tan fuerte como, ella nunca me ha querido, quiere usarme. Ella va a mi casa, búscame, hija mía, búscame, no sé, pero viene a mi casa con hechos de buscarle problemas a mi marido. Como por ejemplo, llega a mi casa y me dice cuándo, cuándo llega él, seguro que viene borracho, eso a ti no te conviene, eso no sirve. Pero claro, doctora, que es un borracho, que no es un borracho, que se toma unas copas porque no... Lo único que yo hago eventualmente es tomar una, dos o tres cervezas, se pasa la vida... Yo creo que se toma la cerveza por no ver si a ti, por no ver si a ti, por no ver si a ti, por no ver si a ti. ¿Y si me las tomo, me las tomo es con mi dinero, señora, no con el chulo. Doctora, que mis hijos están mirando toda esa situación. Por eso la tenemos enferma. ¿Y la oyen a ella hablar mal de su papá? Sí, sí, hablar mal y no, y dice hasta grosero. Hasta el colmo. Entonces eso no es justo, fuera de eso que nosotros no somos los que le pagamos la renta. No es correcto que nadie hable mal de los padres de un niño femenino. Y doctora, y lo único que queremos es simplemente llevarla a un ancianato para que esté mejor atendida. No, ella no está viendo la cabeza. No queremos que no la tenemos. ¡Lleva a tu mamá! Entonces, entendemos que está, yo creo que ella está medio loca también porque no le gusta que la hayamos dado un ancianato. Yo le pido que nos ayuden en eso, a ella le hace falta un lugar donde la ubiquen, la lleven, la lleven, la tienen. Elizabeth, cuéntame el estado de salud de tu mamá. Bueno, ella, ella, bueno, por lo que yo pienso, ella me hace un tema en charpo que yo siento ya que ella como tiene arterias y asclorosis. Arterios y asclorosis. Primera, segunda, no me deja estar tranquila, se mete en mi matrimonio, pienso que más temprano o más después puede ser que yo pierda mi matrimonio y yo por ella no lo puedo perder. Ay, si ya debía haberlo perdido. Porque es el padre de mis hijos. Para tener la garrapata de saldado mejor que lo hubieras perdido ya desde el cuarto. Pero ¿por qué tú le dices eso? Pero si eso es lo que parece. Pero lo que parece, ¿y cómo te gusta que te mantenga? ¿Cómo te gusta que te mantenga? Esos son los ingresos que recibo cotidianamente de usted, señora, no queremos... Señores, señores. ¿Usted le pasa dinero a ella? ¿Cómo dice esto? ¿Cómo dice esto? Que si le da dinero a ella. Nosotros le pagamos la renta. Silencio, ustedes le pagan la renta. Ya verás, ya verás. Le pagan la renta. Ajá, nosotros pagamos la renta del edificio que ella tiene. Y le dan dinero para comida y eso. Ah, sí, claro. Y fuera eso. También, tú me lo tienen que dar si yo no tengo. ¿Usted no le hace falta el dinero de ellos? No, me lo tienen que dar si yo no tengo. Quién va a hacer nada. Ellos son los que me lo tienen que dar. Oiga. Y eso es mismo lo hace delante de los niños, doctora. ¿Pero qué le ha hecho de usted para que usted no lo soporte si su vida no quiere? Usted no sabe todas las cosas que le dice a mi hija de mí. Pero ¿qué cosa me dice? ¿Qué cosa me dice? ¿Qué cosa me dice? Nosotros no es lo que hacemos en visitada, señora. No, pero no, no, no. Tranquilo, no, no. No, no lo haces. Iván, por favor. Déjalo, 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 déjalo. Doctora, eso es usualmente lo que ella hace regularmente. O sea, no sabemos qué tenemos que hacer. Esta señora definitivamente le está fallando la cabeza. Señora, señora, haga un silencio. ¿Usted alguna vez ha recibido tratamiento psiquiátrico? Yo no estoy loca, doctora. No, señora, perdón. Como usted acaba de actuar aquí, ese comportamiento es de loco. Eso es de loco. ¿Quién ha visto una señora de su edad? Uno tiene que ser digno, ¿no? Y llegar a viejo con sabiduría y con conocimiento. ¿Cómo usted le va a caer a golpe? Eso es una locura, señora. Pero, señora, si estos descarados que dice usted, descarados, le pagan a usted un apartamento, le dan de comer, corren cuando a usted le duele la cabeza, por Dios. No, no, no. ¿Cuándo él corre? ¿Cuándo te corre? Ay, no, no. ¿Cuándo te corre? No sé, todos los viajes que hacemos en el comportamiento son así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Doctora, lo que nosotros necesitamos es que nos ayude. De verdad, doctora, 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 va a acabar con mi matrimonio, yo no puedo. Bueno, ahora escúcheme ustedes a mí un momento. Un día se va a aburrir de mí. Yo entiendo esto. Escúcheme, no, si te quieren no se aburren, porque él sabe que el problema no es tuyo. Ahora escúcheme en esto. Ay, doctora, pero esto no hay quien lo aguante. Escúcheme un momento. Esto no hay quien lo aguante. Mire el dilema que tengo yo aquí. Es obvio, por la manera que ella se comporta y la fortaleza que tiene, porque te cayó a golpe ahí, por más fuerza que muchos de los pandilleros que vienen aquí. ¿Ves que yo tengo fuerza? Sí, señora. Doctora, de fuerza y mala voluntad. ¿Usted no ve cómo hace? Que se está muriendo, doctora, usted no se da cuenta, mire eso. A Elizabeth. Nunca está muriendo, díselo. Elizabeth, tu mamá no se está muriendo, perdóname. No, 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 tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Tú está ciega, ella no se está muriendo. ¿Ok? Mira mi dilema. Yo no puedo obligar a una señora que está en perfecto estado de salud a ir a un asilo de anciano. ¿Cómo yo la voy a ayudar? Bueno, pero usted no nos puede obligar a seguir haciéndole esta situación. Ahora, yo sí les puedo abrir los ojos a ustedes. Y sí les puedo decir lo siguiente. Esa tal obligación que dice ella, que ustedes tienen con ella, no existe, señores. Ay, entonces, ¿quién me va a dar a mí lo que yo necesito? Búquete un macho. Mire. Que terror resuelva. Señora, eso es lo que voy a tener que hacer contigo. Ayúdame. Ayúdame a buscar. Señor, el salvaje, recería a Dios. Yo no puedo trabajar. Tú le vas a comprometer a mí. Entonces, no podemos trabajar. Esto se acaba. Doctora, usted sabe. Lo que tiene es el excelente que quiera trabajar. Estamos hartos, mami, estamos hartos. Ya yo no aguanto más esta situación. Ya, ya, ya. Ya no aguanto más, ¿entiendes? No, a mí no me importa si te pones la p*** esa. Estamos desesperados. Tranquilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a seguir ahora? ¿Qué vamos a seguir ahora? ¿Qué vamos a seguir ahora? Sí. Ay, dame. Es que mañana me... Déjame decirte una cosa, Elisa. Doctora, disculpe. Estás cayendo, estás cayendo en el mismo trampa de ella. Estás cayendo en el juego de ella. Es que, es que ya no puedo más. ¿Por qué estás moviendo? ¿Qué estás moviendo? No me toques, no me toques. No me toques. Por favor, estamos aquí en un lugar serio. No me toques. Loca. Oye lo que te voy a decir. Tu madre. No me toques. 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 Déjalo. Si no nos pega. No me toques. No me toques. No me toques. Niño, no me. Loca. Saquen a la señora, la criada. Saquenla de aquí. Saquenla de aquí, sácalá. Dale siga haciendo toma. Dale, fúera. Fuera. Fúera. Para que veas que tú estás loca. Fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera. No, si van a actuar los tres, como tres locos no puede ser. Voy a hacerlos pasar de nuevo, vamos a ver si le podemos dar solución a este terrible dilema que sufre esta familia. Iván, por favor, que pasen los litigantes. Hilda, usted se podrá mantener calmada y comportarse como uno debe de comportarse en una sala donde se va a buscar soluciones y no más problemas. Bueno, si ellos no me buscan, doctora, yo estoy tranquila. Hilda, no ponga excusas. Para uno comportarse bien, no hace falta que nadie lo ayude o lo desayude. Viene de uno, señora. Usted oye cómo ofenden a mí. Señora, perdóneme, aquí la única que ha hecho ofensas es usted, porque yo lo he escuchado. Literalmente me siento muy mal de oírle a usted decir las cosas que usted ha dicho. Ellos tienen la culpa. Señora, ellos no pueden tener la culpa porque ellos son buenos con usted. Sí, le pagan la renta de un apartamento. Pero, doctora, ¿qué no va a hacer si tienen que ser ellos? ¿Quién dice, señora? ¿Y quién me lo va a pagar? ¿Quiere que le explique una cosa? Y le voy a explicar a usted sin la presencia de ellos aquí. Los padres tienen obligación con los hijos hasta que estos son adultos, que en este país es 18 años. Mira el tamaño que ella tiene. Escúcheme usted a mí. Ellos no tienen obligación ninguna con usted, ni en las cortes, ni en la tierra, ni bajo las leyes de los Estados Unidos de América. ¿Usted sabía eso? Que no tienen obligación. Usted debiera ser un poco agradecida. Y en vez de agradecimiento, usted lo que hace es oprobios, insultos. Hasta golpes le ha dado, señora. Yo se lo agradezco, pero usted no sabe. Que se lo agradece hasta... Pero, señora, si usted lo único que ha hecho aquí es insultar a su hijo. Usted no sabe quién es él. Usted no lo conoce, doctor. Que pasen los demandados, por favor. Por favor, mantengan la calma para poder resolver esto de una manera inteligente. ¿Bien? Elizabeth, contigo quiero hablar, más que con nadie. ¿Sabes por qué? Porque veo que tu esposo te apoya, te quiere, te respeta y está contigo en las buenas y en las malas. ¿Bien? Mírame, por favor. Mírame. No puedo más, doctor. Yo lo sé. No puedo más. Yo lo sé, esto es insoportable. Pero te quiero explicar ciertas cosas para que tú empieces desde temprano a cortar ciertas situaciones. ¡No hagas eso! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡No lo hagas! ¡Déjame, por favor, déjame! Este no es el momento. Este no es el momento. Es demasiado bien. Los seres humanos no son de papel ni son de madera. Donde usted lo insulta en un instante y en el otro se vira y los abraza y los besa. No. Esas contradicciones nos vuelven locos. ¿Para qué me trajiste aquí? Usted lleva años, años, atando a esta mujer con el sentimiento de culpabilidad. Porque tienes que hacerlo. Porque tienes la obligación. Porque yo soy tu madre. Sí, doctora. Porque yo... Eso no está bien. Pero usted no está al lado de ella. Usted no ve las cosas que él le hace a ella también. Señora, si él le hiciera algo a ella, ella estuviera queriándose. ¡Haga silencio! Escúchame, Elizabeth. Por años, tu madre, con el sentimiento de culpabilidad, te tiene amarrada en un ciclo que es enfermizo. Tu madre siembra odio. Y el que siembra odio, recoge odio. Te toca a ti romper esa cadena. Porque si tú no la rompes ahora, vas a ser vieja igual que ella y vas a ser igual que ella. Pero yo no puedo hacer más nada, doctora. Tú me vas a escuchar. Me vas a escuchar y me vas a hacer caso en lo que te voy a decir. Legalmente, ustedes no tienen ninguna obligación de mantenerla a ella. Si lo quieren hacer de corazón... ¡Silencio! Si lo quieren hacer de corazón, lo pueden hacer. Eso no significa... Eso no significa que tengan que ser esclavos de ella. Ustedes se han convertido en esclavos de esta señora. A ver, señora Hilda, ¿cuál es la solución usted para este caso? ¿Cuál propone usted? Bueno, según ellos, a mí me queda poco ya porque me siga manteniendo hasta que me muera. Qué bonita. Es la única solución que yo le haya. Bien. O usted puede darme alguna ayuda. ¿Usted le gustaría que su hija se divorciara de su esposo y fuera a vivir con usted? Sí, que se busque otro, que eso no sirve. ¿Pero por qué no sirve, mami? Si él te lo da todo a ti, entre él y yo te lo damos todo. Eso no te quiere... ¿Pero por qué tú dices eso? Ya está bueno ya. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Tú tienes algo que contar a él. ¿Qué te pasa? ¡Elizabeth! Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Corre, corre. Ven aquí corriendo. Escúchame. Estás metida en un círculo de violencia. Esto es violencia. Tu madre te está causando actuar de una manera. Tú no tienes que actuar. Tú no tienes que razonar con ella. Ella no va a razonar con un ser humano inteligente. Escúchame. Yo estoy sola con mi esposo, doctora, y mis hijos. Escúchame. Ella que me considere, porque ya yo no puedo más, estoy solita. Ella no te va a considerar. Ella no te va a considerar. Pues entonces ayúdame aunque sea para ayudarla, a llevarla aunque sea de un sanatorio, algo gratis. Escúchame. El sanatorio, el asilo no va a ser la solución, porque la van a votar a los tres días. Eso sí es seguro. La van a votar a los tres días porque ella está fuerte y es insoportable. Es inaudito su comportamiento en su cara. Yo voy de frente. Ay, doctora, usted es tremenda. De frente, señora. Yo soy de frente. Usted es tremenda. Si yo le pongo el tape de lo que usted acaba de decir en esta sala, señora, eso llora ante los ojos de Dios, como usted se expresó. Sí, ¿ok? Quiero que recibas terapia. Tú, tú, porque eres tú la que tienes que romper esta cadena. Esto es una cadena de odio. Cállese, señora. Yo voy contigo. Silencio. Usted no tiene que ir a nada. Si usted quiere ir a la de usted, usted vaya a la de usted. No, yo voy con ella a la de ella. No, porque usted le va a destrozar el matrimonio a ella. Y yo no quiero que pase eso. Esos niños tienen palimado. No, definitivamente hay que alejarlo. Usted vaya a la de usted y tú a la de ella. Doctora, yo creo que habría que alejarla de los dos lados. No se van con él. Definitivamente. Cállate. Esa es la decisión. Cállate. Ah, silencio. Escucha la decisión del caso. Estáte tranquila. La decisión del caso es esta. Tú vas a ir a la terapia, tú la vas a apoyar, ¿verdad? Claro, claro. La vas a apoyar. Ella va a ir a una terapia, la van a enseñar cómo romper esa cadena de vicio. No van a ir, señora, como ustedes no se pueden. Los tres juntos, vamos. Si ellos no me llevan, ellos no van. Bien, tú vas a hacer eso. Ellos te van a enseñar como cuando ella te llame y te diga, mami, tómate dos al Bills y te veo mañana. Si sigue la llamada constante, cambia el teléfono. Que si ella tiene una emergencia, ella va a llamar al 911 porque ella está clara. Yo lo que quiero es que tú te cures y no sigas, no llegues a viejas como a ella. Porque aquí quien me interesa eres tú. Tú todavía tienes una misión grande en este mundo que es criar a tus dos hijos. Gracias, doctor. Así que, por favor, vuelvan y déjenme saber. Le rezo a Dios, señor. Tienen que hacer que yo vengo para allá para ayudarle a cuidar a los niños. No lo que me tienen que hacer. No hagas eso ni de chiste. Por Dios, que va a acabar con tu matrimonio. He dicho, caso cerrado. Vuelvan. ¿Bien? La cuestión es muy fácil. Desde que mi cuñado se pasó a vivir con nosotros, la relación entre mi pareja y yo se ha vuelto muy pesada. Tenemos muchos problemas económicos y sobre todo hay ciertos roces en la vida social. Es muy metido mi cuñado. Y más que nada que ha sido un vago, no ayuda para la casa. ¿Cómo que va? Un momento, un momento, no interrumpa. Ahora él explica y después usted responde. Un momento. El problema fue que él me llamó. Me pidió que quería venir acá, que le demos posada. Yo estuve de acuerdo con mi esposa, efectivamente, vino. Yo pensé que en un lapso de cuatro meses más o menos él ya iba a poder separarse de la casa y dejarnos nuestra vida. Ya tiene casi seis meses. Llegó en enero y luego cuando la vez que llego a la casa él está acostado, no duran los trabajos, dos días me votaron o era temporal. O sea, no veo que hacer ningún progreso. Esa es mi historia que venía en el país antes de venir y la quiere continuar acá. Yo no soy un mantenido y ni él tampoco. Yo vine acá para superarme. Tú sabes que la cosa no es fácil de una por una, ¿verdad? Es pretexto, pretexto, pretexto. Es pretexto de qué? Déjame hablar. Déjame hablar. Tú también hablaste y yo también quiero hablar. Habla, habla, habla. Un momento, corrección. Él tiene trabajo. Sí tiene trabajo. Lo que pasa es que los trabajos que él tiene no han durado. ¿Por qué? Porque terminan. Pero no es porque lo votan o porque no. Porque el trabajo termina. Es porque son cortos porque terminan. Son trabajos de temporada. Él no tiene papeles, no es el inglés, está cogiendo clases en inglés. Pero no significa que es que lo hayan votado. Que quiera sí querer es poder, ¿verdad? Pero el querer no nos ha de comer, doctora. Oye, pero yo tengo que empezar por algo. Ya tienes seis meses empezando. Todos los meses empiezan. Oye, no es fácil. Tú también empezaste así. Sí, papel. Cuando nosotros nos llamamos. Mira, Jaime, aquí lo que yo veo de entrada, el problema que veo inicial es que tú estás solito en ese podio y tu pareja está en el podio de los demandados. Estás demandando a ella también. Es que el problema... Supongo que ella rehúsa a cumplir con lo que tú deseas también. Lo que pasa es que está en cierta parte de la espada y la pared porque es el hermano, yo soy el esposo, pero además también que es que llegó mi cuñado y le ha estado lavando el cerebro. No, no, no. Le mete cosas en la cabeza. No, no, estás equivocado. Él le lava el cerebro a su hermana. Sí, sí, la mete cizaña en contra de mí. Habla tonteras. Mi relación personal con Denise ha ido empeorando gracias a mi cuñado. ¿Por qué? Es mi hermana ya me tiene que apoyarme, ¿verdad? Es mi hermana no me tiene que apoyarme, no me está lavando el cerebro. ¿Sabes por qué es esto? ¿Sabes por qué es este problema? Porque él es el machito de la casa. Ah, yo soy el machito. Y la trata mal. Y llegó otro machito que ahora sí tiene que enfrentar a mí. ¿Por qué es un machito que trabaja y apoya la casa? Eso tiene nada que ver. Lo que te molesta es que alguien te paró el carro. ¿Qué carro me paró el carro? Hasta lo que él está haciendo es abriéndome los pies. Yo estoy ayudando a mi hermana. Claro, de paz es porque es mi esposo me dejé llevar mal, es verdad, pero él lo que está haciendo es apoyarme. Nada mal. Así no pensaba antes de Denise. ¿Hay problemas en tu relación? Bueno, resulta que desde que él llegó, sí. ¿Desde que él llegó? ¿Desde que él llegó? ¿Sí, ves? Sí, porque ellos no se llevan bien. El problema es que ellos dos no se llevan bien. Al principio, sí. Doctora, ¿sabes por qué no me dio? Espérate un momento, espérate un momento. Déjala que hable, déjala que hable. Espérate un momento. Cállate. Porque a mí me hace falta saber y entender. Tú eres una mujer ya mayor de edad. No eres una niña. Los niños quizás se dejen influenciar porque sus mentecitas todavía están en formación y se pueden influenciar. Pero ya cuando uno es un adulto, la influencia viene cuando uno deja que la influencia llegue. Aquí está la mala influencia del lado mío. Aquí está la mala influencia del lado mío. No me deje influenciar. Hay un problema acá. ¿Cuál es el problema entre tú y tú y tú? Es que lo difícil es que yo no tengo familia. ¿Por qué soy yo? A ver, un ratito. Silencio. Yo no tengo familia. Mi única familia es él. Y tanto así como nos casamos, nos vinimos acá, conseguimos trabajo. Yo también conseguí trabajar cuando llegué. Él no quiere que yo trabaje. Si él se está quejando, si es por dinero, yo consigo un trabajo en contra. Doctora, nuestro papá no manda a Néstor del país. No tengo problema en mantenerla a ella. Nuestro país no manda dinero. Mi problema es mantener una boca nueva que no tenía pensado que iba a llegar. Si yo te ayudo con lo que puedo, lo poco que yo hago y te ayudo. Y aparte de eso, mis papás me mandan a mí y a mi hermana algo para ayudar aquí. Te ayudamos en la renta. Eso es que tú no quieres progresar. Él dice que viene para hacer un cambio y no ha hecho ningún cambio. que él no tiene derecho a votarme porque la mitad de la renta es ella. Es mi casa. Bueno, sin duda alguna que es la casa de los dos. Correcto. De la pareja. Correcto. Y si tú tienes derecho, ella también tiene derecho. Exactamente. Ahora, vamos a ser claros, señores. sano. ¿Cómo era el mío? ¿Cómo era el mío? Un momento, porque ella dice que no. Déjala hablar. Si un matrimonio es un matrimonio sólido y sano, necesitan su tiempo, su espacio y su privacidad. Tiene que haber un final a la estadía de tu hermano. Ahora, si tu hermano está amortiguando los malos ratos de tu matrimonio, entonces quizás debas tú de pensar. Doctora, que se vaya, que se vaya. Es que siempre hay malos ratos en este matrimonio. Tienes que pensar tú si quieres quedarte en el matrimonio. Yo lo que quiero interrumpirle. Él es mi hermano que tengo que apoyar, es mi familia. Tú no me estás entendiendo, Dennis. Escúchame. Yo te entiendo que es tu hermano y tú le tienes que dar una mano, eso yo no tengo problema ninguno. Si la mano dura seis meses, un año, no me importa. Eso depende de ustedes, del matrimonio. Pero yo lo que estoy viendo es que en el matrimonio hay problemas y tú estás apoyando, estás utilizando casi a tu hermano como estandarte de protección contra algo que tú no estás feliz. ¿Qué es? ¿Qué pasa en tu matrimonio? Mi cuñado, mi cuñado es lo que pasa. Oye, no hables tonteras. ¿Por qué eres así? Yo vine acá para superarme, ¿verdad? Y él, lo único que le molesta es que yo le pare el carro con mi hermana, nada más. Explícame eso de pararle el carro. Yo quiero saber, yo quiero saber también. Que me abra los ojos. El otro día, por ejemplo, déjame un ejemplo específico. El otro día, por ejemplo, le pongo este ejemplo. Estábamos dormidos a las tres de la mañana y este señor llega borracho. Este señor, hijo puño. Cállate, déjame hablar. A ver, a hablar, a hablar, A las tres de la mañana llegó borracho gritando a despertar a mi hermana a que le haga la comida a que le grita. A ver, ¿por qué tenía que hacer la comida, tu hermano? Cállate. ¿Por qué tuvo que hacer la comida? No, déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Llegó borracho que le haga la comida a mi hermana a gritarle y todo. Yo me desperté y ¿qué pasa aquí? Pero, solo porque estaba dicho que estaba borracho. Cállate. No te gusta. Es la casa de mi hermana también. No me voy a ir porque tú me lo digas. Ándate de la casa por si no te voy a ir. No, vamos a buscar cuál es el problema. ¿Cuál es la raíz aquí del problema para solucionarlo y que no sigan ustedes en esta situación? Él quiere que se da. Mire, 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 doctora. Él dice que yo llegué muy listo. ¿Qué quieres tú con tu marido? Que llevarme bien con él. Como estábamos antes de que llegue mi cuñado. No, desde antes ya teníamos problemas. Este señor me tiene harto de la forma. Llegó borracho a las 3 de la mañana. Doctora, ¿y dónde estabas? ¿Y por qué tú lo dices? Tú me vas a botar. ¿Y por qué? Yo te voto. ¿Qué? 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 ¿Qué viene aquí? Ya, ya. Los machos, yo no sé qué les pasa algunas veces que todos lo resuelven. Tengo problemas de machito acá. Aires, aires de grandeza. Aires de que... Dennis, estás en el medio. Estás en mi casa y tú vienes en mi casa que no tuviera. Estás en el medio y no veo que te decides. Estás aquí, estás allá, tienes un pie aquí. Mira, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Cuando él se casó conmigo sabía que se casaba con mi familia. ¿Con tu familia? Exacto, cuando uno se casa tiene que lidiar con los demás, ¿verdad? Pero eso me implica que la familia va a ir a vivir en mi casa. No, ¿por qué te quisiste ayudarme desde el principio? él aceptó... Dennis, te voy a decir de entrada que eso no es cierto. Cuando uno se casa con una persona, uno se casa con la persona, no con la familia. ¿Tú tienes hermanitas? ¿O no tienes hermanas? Sí. ¿Tienes hermanas hembras? Sí. Entonces, ¿tu esposo se puede acostar con tus hermanas también bajo tu teoría? Doctora, yo estoy aquí nomás para superarme. Ellos los dos quisieron ayudarme, yo estoy aquí, yo me tengo que ir a mi hijo de aquí. Fabián, eso yo lo entiendo. El problema aquí no eres tú. Te lo aseguro que no eres tú. Doctora. El problema aquí es entre ellos dos y te están utilizando a ti, ella de guardaespaldas y él de obstáculos. Escúchame. Yo protejo a mi hermana. ¿De qué la proteges? De él. ¿De qué la proteges? Porque de él. Tú eres un imbécil que la humilla. La humilla. No oigo a Denis que me está hablando. Ok. La solución es que se lleven bien. Es lo único. Él lo aceptó en la casa. Lo aceptó. No, no tiene el mínimo respeto por nada. El otro día, por ejemplo, estábamos viendo una película. Porque está de que él me está metiendo cosas en la cabeza pero por mi propio bien. Estábamos viendo una película, doctora. Estábamos los tres. Denis, sigues en misa y en procesión. Es que él va, él es mi hermano y yo lo voy a defender. Ya que se vaya, que se vaya. Tú me vas a jutar. Yo te voy a jutar. No me va a quedar conmigo. Ya, 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 ya. No, por favor, paren ya. Ya. Está bien. Mantenido. Mantenido. Ya, ya, ya. Déjalo, déjalo. Pues déjalo. Pues vete. No, y esto es todos los días. O sea, es todos los días. Ya. Menos mal que tenemos a Ignacio y a Iván acá. Ya, ya, ya. Todos los días, o sea, yo vine a... Ya. Pero es que ya no puedo. Es que ya no puedo. Escúchame, tú solo, mira, ponte en el medio tú. Anda, ponte tú en el medio. Dale. Ponte en el medio porque mira, esta situación es la que representa este caso. Tú en el medio de estas dos personas que tú misma estás reteniendo. ¿Te estás dando cuenta? Pero es que estoy entre la espada y la pared. No estás entre la espada y no la estás. Sería justo que tú le dijeras a tu hermano, mira, Fabián. Ándate. Ándate. No, 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 no. Que se mude para que mejore la relación. No, ándate, no. No, ándate, no. No, ándate, no. Mira, Fabián. Mira, Fabián. Yo he decidido que voy a quedarme con mi esposo. Lo amo intensamente y quiero estar con él. No me hables más cosas que yo sé. Que no va a estar aquí para tiempo. Fabián, hazme caso. No me digas cosas más que me están causando problemas con mi pareja. Por favor, mantente neutral entre nosotros y haz todo el esfuerzo posible para que pronto puedas independizarte. Me parece que esa sería tu posición si tu deseo es quedarte con tu esposo. Ahora, si tú estás usando a tu hermano de guardaespalda porque tienes un matrimonio que tú no estás feliz. No es eso, doctora. Entonces creo que lo que debes tú de decir, ¿sabes qué, Jaime? Bueno, que desde luego él es que antes de que él llegue... Como yo le dije, desde que llegué, él ha estado más grosero, pero yo le he parado... Pero claro, Fabián, porque tú estás en el medio. Pero porque yo solo la hago... Es una piedra en el zapato. Esos son celos. Es una piedra en el zapato, doctora. Pero la protege es de que... Mira lo que te voy a decir. Los maridos protegen, los hermanos son hermanos. Él me provoca, doctora. El otro día estábamos viendo una película, ¿ok? Estábamos los tres y le empieza a agarrar al frente mío. Es mi casa, que ahora en mi casa no puedo hacer lo que yo quiera. Pero más que sea, disimula un poquito, porque no estoy ahí. Métate a tu cuarto, ántate de la casa, ántate a pasear, pues. ¿Tú te sentías a disimular con su esposa? No, pero no al frente mío. Ante ti, ¿quién es su hermano? Pero no al frente mío. ¿Por qué? ¿Y por qué no te levantaste y te fuiste? Que se metas, que se largue la casa, que se largue. Oye, él no hace propósito, lárgate, pues. ¿Por qué no te levantaste y te fuiste? ¿Por qué? Porque estábamos, él lo hizo para molestarme. Porque quería estar ahí. Estábamos ahí, yo vivo en esa casa por el momento. Pero que se largue. Yo sé que se largue. Que se largue. Que se largue. Que se largue. Que se metan al cuarto. ¿Ah? Esa es su esposa. Yo sé, yo lo sé. ¿Por qué tu hermana no hizo así? Le digo, ay, papá, no, alante de mi hermano, no. Es que esto desgraciado lo hizo para molestarme, nada más. Y yo también tengo derecho de decir, él se queda, o sea, ahí va. Se puede quedar, porque no se metan en nuestra vida personal. Y tenga que conocer. Yo no me meto en tu vida personal. ¿Por qué me meten? ¿Tú crees que me quieres dañar el matrimonio? Dennis. ¿Ah? ¿Estás enamorada de tu esposa? Uh-huh. ¿Estás enamorada de tu esposo? Sí. ¿Lo amas? Uh-huh. Como me lo ama mi hermano. ¿Amas igual a tu esposo que tu hermano? Es mi hermano, es mi familia. Escúchame, hay una diferencia entre el amor de una pareja y el amor de un... ¿Te vas en presa? ¿Sí o no? ¿Tú lo reconoces o no lo reconoces? ¡Cállense ustedes que estoy hablando! ¡Hagan silencio! ¡Empecé a hablar! ¡Hagan silencio! ¡No hablen! ¡Cállate! ¡Cállame, pues! ¡Cállame! ¿Tú me vas a callar? ¿Ah? ¿Tú me vas a callar? ¡Cállame! 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 ¡Está solo con el esposo! ¡Eso es todos los días! ¡Eso es todos los días! O sea, ya es que se maten, ya... ¡Es todos los días! ¡Muy bien! ¡Te callaste, ¿no? ¡Te callaste, ¿no? ¡Silencio! ¡Que ahora ya yo tengo la solución del caso! Vuelve a tu pueblo. Gracias. En lo que ustedes ahí, en lo que ustedes... Iván, quédate cerca. Quédate cerca. Porque dice ella que esto es todos los días. Y ahorita me dijo, ¡ay, que se maten! Imagínate. Bien. Mientras ustedes se fajaban y se golpeaban como niñitos de kindergarten, porque ni de primer grado, ¿bien? Denise y yo tuvimos una conversación muy reveladora. Muy bien. Ella es una mujer de buen corazón. Me dijo que amaba a los dos iguales. Claro que no es igual, porque su esposo es su esposo y tú eres su hermano. No te puede amar igual, o la relación contigo no puede ser igual que con la del esposo. Y al final de cuentas me dijo, yo preferiría estar sola con mi esposo. Tienes dos meses para independizarte de casa de tu hermana. Creo que en un periodo de dos meses ya tú puedes hacer lo que necesitas hacer, pero a ellos les hace falta su privacidad. En los dos meses que quedan, por favor, haz un esfuerzo máximo, como si fueras santo, para llevarte bien con Fabián y para que tu esposa no se sienta más entre la espada y la pared. Por favor, ¿puedes hacer eso, Jaime? Sí, seguro. Pero que se porte entonces de alguna manera que no me moleste. No, no, que tú no te moleste. No, perdóname, tú eres el sobrado en esa casa. No, pero él no se puede mal. Cuando ellos estén en algo íntimo, te paras y te vas. Así es. Te encierras en el baño o en el cuarto o donde te tengas que encerrar. Ten un poquito de prudencia, Fabián. Y un poquito de agradecimiento a la hospitalidad que te han brindado tu cuñado y tu hermana. Muy bien, he dicho. Caso cerrado. Doctora, yo te mando a mi nuera y a mi hijo, porque están siendo injustos conmigo, cayendo casi en la crueldad. A ver, ¿por qué? Desde que estaba embarazada mi nuera, me prometió que yo cuidaría a la niña. ¿La niña o el niño? No sabíamos entonces lo que era. Sí, pero no sabíamos. Me parece un momento. Dejé que ella termine primero de explicarme la situación. Yo tenía mi trabajo estable. Tenía mi trabajo estable. Vine a este país, incluso con ellos dos solos, yo no tengo a más nadie aquí. Me hicieron dejar el trabajo. Me plantean que cuide a la niña. Le pongo todo el amor a la niña. La niña está adaptada a mí totalmente. Y ahora, de unos días a esta parte, ella le está metiendo en la cabeza a mi hijo, que me lo ha transformado totalmente. Me le está metiendo en la cabeza de que yo no puedo seguir cuidando a esa niña porque esa niña está corriendo peligro conmigo. ¿Por qué? Ninguna abuela puede querer lo malo pasando. Bueno, no diga eso. No generalice porque hay abuelas que nos... Hay abuelas malas y hay abuelas buenas, señora. No, 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 no es mi caso. Permiso, señora abuela, permiso. Bueno, no es su caso, pero lo hay en el mundo, ¿no? Sí. Existe, se han dado casos. Puede existir, pero no es mi caso. Pero dígame por qué específicamente. Un momentico, yo lo explico. Pero espere un momento. Déjeme terminar primero con las alegaciones de ella. Todavía ella no me ha dicho ni lo que exige. Y eso me hace falta para poder continuar con una estructura y podernos entender bien. Bien. A ver. Yo se lo voy a explicar. Déjame ver si puedo porque estoy un poco alterada porque esta situación me tiene ese día a mí y se acaba ya de quicio. Bueno, pero despacio. La situación es que ellos me prometen a mí que yo deje mi trabajo para que cuide a la niña. ¿En qué trabajaba usted? Yo trabajaba en Windisi. Bien, tenía su trabajo estable ahí. Tenía un trabajo estable, me respetaban, tenía allí consideración de todo el mundo y cumplía con mi trabajo. Muy bien. Ellos me piden a mí que deje el trabajo, que ellos me van a compensar más o menos lo que yo devengaba semanalmente en Windisi. Muy bien. Bien, resultado de que yo lo valoré un poco, ella estuvo unos días con la niña mientras postparto y después yo me hice cargo de la niña incluso adaptándola a mi forma, enseñándola cómo alimentarla, educando a la madre también porque la madre no sabía nada de esto. Bien. Resultado que la niña siempre ha llevado conmigo más o menos un método de vida adecuado. Ahora ellos salen con que tienen quejas y que han ido archivando, dicen que tienen un archivo secreto de cosas y cosas que yo voy haciendo. ¿Por cuánto tiempo cuidó usted a la niña? Dos meses. ¿Por dos meses ha cuidado a la niña? Dos meses. Bien. ¿Y le compensaron a usted lo que le prometieron a la semana? Sí. Sí. Ahora, ¿qué exige usted? Que me dejen la niña porque yo no tengo otro objetivo en este país. Yo estoy sola. Que les permita seguir cuidando a su nieta. La niña incluso es más apegada a mí que a ellos. Bueno, señora, pero esas son cosas que usted me sigue diciendo que yo no acepto bien. No, no, no. Porque fin y al cabo ellos son los padres de esa niña. Yo le voy a dar argumentos. Una cosa que usted actúe como abuela y como guardiana de la niña cuando ellos trabajan. ¿Sí? Pero le voy a dar argumentos. Los niños tienen que tener un horario de vida. Horario de vida que yo le he establecido desde que nació. Prácticamente porque estaba conmigo. Chiquita, espérese un momentico. Señor, que usted es hijo mío y también tenía que ser un poquito más cauteloso en dirigirse a mí. Deje que ella diga todo lo que quiera. Pero usted no debía expresarse así porque yo soy su madre. Pero expresame cómo si le voy a explicar lo que no hemos dado cuenta, señora. Lo estoy demandando porque usted se está dejando lavar la cabeza por ella. Ha sido veces que yo iba a recoger a la niña y ha estado toda quemada porque no le ha cambiado el pañal. A ver, cuéntame cómo es el método aquí. Ustedes viven en un lugar y ella vive en otro. Sí. Por la mañana ustedes se levantan. A trabajar. A trabajar y llevan a la niña a la casa de ella. Como a las 8. Como a las 8 de la mañana. Ajá. ¿Y a qué hora la recogen regularmente? A las 5. A las 5 de la tarde. 5 o 6. Bien. Y ya varias veces hemos ido y no hemos encontrado a la chiquita, Daniel, con ella. ¿No la has encontrado con ella? Ella se la lleva para la calle, se la lleva para lugares donde a jugar bingo todos los viernes. ¿A dónde juega bingo? Acá es una amiga, Carmen. Acá es una amiga. Y ahí hay mucha fumadera, muchos hombres, tomaderas. Ella dice, no, que la niña estaba en otro cuarto, pero de todas formas. Y si ella está jugando bingo, está distraída y no está cuidando a la niña. Le afeitó la cabeza a un día. Me le peló la cabeza a la niña. ¿Le peló la cabeza a la niña sin hablar con ustedes? Sin hablar con nosotros. Sí, ella dijo, no, que para rarnos el dinero. Le hizo un corte de pelo. Le pasó la máquina. Porque mire, permítame, doctora. A ellos yo los crié. Nunca se me enfermaron. Y yo, para que tuvieran saludable el pelo, yo le pasaba la maquinita. En Cuba, yo vivía en Cuba cuando yo era chiquito. No había muchas condiciones. Y mire qué pelo más saludable que me hizo. Pero es que ella no es la hija. Usted le tenía que haber dicho a ella, ¿te parece ese pelo a la niña hoy? Mira, yo lo hacía al papá cuando era chiquito. Y me dice, y bonito, siempre tuvo el pelo bonito. Otra cosa. A ver, ¿por qué dice usted que ella le está lavando el cerebro a su hijo? Porque ella tiene un tipo de cultura que yo no entiendo. ¿Cómo por ejemplo? Ella no tiene que entender. Ejemplo. El problema, mire. Espérate un momento, ya. Espérate, mire. Yo tengo mi manera de ser. Una cultura donde prácticamente ella quiere que la niña tenga una independencia. Ahí no hay amor, no hay comunicación, no hay cariño. La niña es prácticamente el objeto de ella. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo ella puede decir eso de que no hay cariño o que no hay amor? Yo la quiero mucho. Ella la querrá mucho. Pero le da una independencia que todavía sea la niña. Nosotros decidimos, señora, que la niña a partir de la semana que viene empiece en un día izquierdo. Yo sí se la doy. Va a ir a una guardería que ustedes van a pagar. No, yo no puedo. Que vamos a pagar, como mismo le hemos pagado a ella. Yo no puedo quedarme sin esa niña. ¿Qué otra situación ustedes han encontrado que han considerado negligentes? Ella usa espejuelos y a veces ha salido a manejar y ha olvidado los espejuelos en la casa. Una vez me tuvo que llamar al trabajo que fuera a... Porque se le quedó la llave adentro de la casa y estaba afuera y estaba lloviendo con la niña. Con ella. No, yo traía una puerta. Porque cerró la puerta y tenía una llave adentro de la casa. Entonces ya ella, ¿sabes? La pone en un peligro que no quiere casi ya... Quiere perder el trabajo para seguir cuidando a la niña. No, no. Y ella lo que quiere es ponerle un desquema. Eso no es así. Mira, ellos están exagerando. Estás exagerando. Ese día tú llegaste. No, exageración. Sí, llegaste. Yo estaba debajo, en el edificio yo estaba debajo. Y yo cogí una bolsa que traía de nylon, que yo compré una bolsa de basura. Yo había salido a comprar incluso cosas, a lo indicis. Y de las bolsas de nylon yo saqué una y la tapé. Y la niña traía ropita, la niña no se mojó. Eso no mata a ningún niño. Si se moja, tampoco se muere. Eso no mata a ningún niño. No hay comida hecha por ella porque dice que ella es la doctora, ella es la que sabe. Sí. Y yo quiero seguir el reglamento que me dice el pediatra. El pediatra. El pediatra. La estoy criando a la manera mía. El pediatra le está diciendo que es el pediatra, no la cubana. A quien no le gusta trabajar mucho, ella a pomito. Es una niña de pomito lo que están criando. Entonces yo le hago malangas con plátano, se lo bato todo con pollo. Y la niña se chupa los dedos cuando yo le doy. Pero no la zanahoria y la espinaca que eso tiene preservativo. Los preservativos se dañan a los niños. El que se cría naturalmente. Muy bien, muy bien. El que se cría naturalmente. Déjame darle flojito porque hay una niña y no la quiero alborotar. El que se cría naturalmente no tiene problema de salud. Ellos nunca se me enfermaron. Vamos a ver aquí. Fíjate. Esta es la pregunta y no me la contestes. Me la vas a contestar después de la pausa. Ya decidieron ustedes poner a la niña en una guardería. En un jardín infantil. Yo no lo acepto. Y ellos dicen que usted está siendo un poco descuidada con la niña. No, no, no. Yo le voy a dar los minutos. Que usted se va a los vingos donde la gente fuma y bebe. No, no. Y que por esa razón ellas ya no se sienten seguros de que usted cuide a la niña. No, no, no. Esos son exageraciones. Exageraciones. Porque ella exagera y se lo dice a mí. Esos hijos para envenenarlos contra mí. Yo no quiero tantos hombres alrededor de mí. Yo le voy a explicar. Ella se la da a todo el mundo para que la calle. Porque hasta maleducados son que no dejan a uno ni hablar. Pero usted habla cantidad y no los deja a ellos expresar tampoco. Pero es que ellos están ahí enfrentándose, enfrentándose. Y él tenía que callarse un poco. Ella dice que son. Él tenía que qué? Callarse la boca porque usted habla de Dios que si su mamá. Ella dice que todo lo que ella ha hecho son incidentes pequeños. Pero ya son muchas cosas. Ya me metan todo el derecho de defender a la niña. Ni nada. El desarrollo lo afecta. Y eso no. El desarrollo parece sí, pero yo quiero seguir al antiguo con la niña. Porque usted es tan bien educado y hermoso. Pero la niña, la niña, yo no voy a creer a la niña. La niña de la semana que viene. El crecimiento y el comportamiento que usted le puso a sus hijos. Sí. Y eso es un método de vida. Yo le estoy creando a la niña. A ver, deja eso un momento. ¿Y usted la ve delgadita, doctora? ¿Usted la ve delgadita a la niña descuidada? No, yo la veo hermosa a ella, la niña. Esa niña se ve hermosa. Bueno, cuando me la dieron a mí, estaba feita. ¿No? ¿Está en la foto? Feita. Ella tiene la foto. Ella tenía un mes. Ella tenía un mes de nacida, todavía ni comía. Pero no se veía limpia, no se veía limpia, despeñada como está ahora, peladita. ¿Cómo que no? No se veía así, sanita. Tú la querés una fresca que me la pelaste, le quiero hacer las cosas de tu manera. Porque tú la querés llevar a un salón. Pero es hija mía. Pero además está decidido, partir de la semana que viene era para el daycare. Pero fíjese, lo del daycare. ¿Ustedes prefieren entonces que unos extraños críen a sus hijas? No, pero ellos son. No, que sea una abuelita. Pero son más preocupados, están ahí con los niños. Yo tampoco voy a ir a coger un daycare donde no cuiden los niños. Mentira, yo estaba en el daycare. Yo me he fijado que tienen licencia, son preparados, tienen cámaras. Yo no voy a poner a mi hija en un lugar donde yo sepa que no está segura. Eso es mentira. Eso eres tú que te criaste al americano, pero no lo soy. Ahora que se le olvida cambiar mi hija, yo no vivo en Cuba ni a nadie. A ella se le olvida, señores, ¿y eso qué dice? Que se le olvida cambiar el pamper, la niña está quemadita. Sí, la quemó. Eso es exageración. Exageraciones no, la niña es la que sufre eso. Porque ellos salen con unas bolsas de este tamaño. Pero la niña es la que sufre eso. Y se me olvidó llevarle el pamper. Despreocupación. Pero yo regresé enseguida, antes de hora, como a las cuatro. Ella estaba orinadita nada más porque yo la había bañado con agua hervida, porque yo la baño con agua hervida. No está capacitada, señora. Y ella había regresado con mi niña y le cambié. Sí, ese papel duro que le ponen. Dice usted que había regresado con su niña. Sí, yo la traje para atrás porque vi, digo, no traje de ver en los pamperes. Que es un papel durísimo, eso es basura. Porque si le pusieran los pañalitos, yo le ponía a mis hijos en Cuba. Los pañales esos que es una tela de caja. Ella usa los mejores pamperes y eso no es culpa de los pamperes. En Cuba los que yo con el pañalito y cacao. Yo era lo que le pasaba, cacao y nunca se me quemó un muchacho jamás. Pero señor, ¿cuánto ha sido usted dos varones? Hermosísimos los dos, nunca se me han enfermado, con dentaduras perfectas. Si se le cambia el pamper adecuadamente no le pasaría eso. La mamá es dulce y pombo, lo único que le sabe dar a la niña. Claro. Entonces yo la voy a dar en la plaza. Yo que me manda el pediatra. Muy bien. El pediatra es que me manda esas cosas. Hagan silencio un momento. Te pregunté, ¿qué van a hacer? Tu mamá está sin trabajo. ¿Sí? Ella tiene permiso para trabajar en este país, ella no está ilegal. No, yo comprendo. Pero no me interesa eso, lo que me interesa es el amor que yo le he dado a esa niña. Pero si ella se lo va a seguir dando el amor. Yo puedo trabajar por la noche, cuando se lleven la niña. Pero yo lo que quiero es mi niña, yo no quiero cocinar a la niña. Muy bien. Porque se la van a llevar. Pero tú vas a poder ver los weekendes. Ella la puede ver los weekendes, ¿verdad? Ustedes van y la visitan. Si ella sigue siendo la abuela. ¿Cuánto tiempo de matrimonio tienen ustedes? Un año de matrimonio. ¿Están bien? ¿Qué saben ustedes? ¿Están estables? ¿Están felices? Sí. ¿Sí? ¿Se sienten bien juntos? Sí, doctora, porque eso es ahora. Deje que pase ya mala noche. Bueno, pero es ahora. Pero bueno, es ahora. El problema es ahora. El problema es ahora. Y cuando llegan a Daycare y se encuentran entonces de que la niña está llorando con la boca de oreja de 12 a 1 porque le toca comer y no le han dado su comidita, que es a las 12 que yo se la doy, entonces ellos van a lamentar. En el Daycare ellos están capacitados para hacer eso. Lo que está diciendo es que ella no fue responsable con mi hija. Muy bien, señora. Esa es una lección que tienen que aprender ellos cuando llegue el momento. Yo he ido a Daycare. Yo he visto Daycare. Voy a pasar más trabajo. Estoy haciéndole las cosas a tu madre. Oye, nosotros estamos agradecidos. Señora, hay Daycare malos y hay Daycare buenos. Bueno, no. Donde ellos los van a llevar, sentados los niños, uno llora, el otro y una sola muchacha para atender cinco y seis niños. Ella no puede decir eso. ¿Usted cree que va a estar mejor cuidado que con su abuela, que es todo lo que le des cariño a esa niña? Lo sabemos, lo entendemos, pero... Que se comunica con ella, que le habla. No. Ustedes son mal agradecidos. Ustedes son mal agradecidos. Muy bien, muy bien. Nosotros lo agradecemos. Ahora vamos a hacer silencio. Ahora va a hacer silencio. Y mi trabajo y mi niña porque son dos cosas. Silencio que voy a hacer la decisión de este caso. Aquí estamos viendo el ejemplo. Doctora, permiso. Señora, por Dios. ¿Qué pasa aquí? Doctora, permiso. Pero ¿cuánto, señora? Si usted no ha parado de ahí, desde que se paró ahí. No se parcialice porque son los padres. ¿Perdón? No se vaya a parcializar porque son los padres. Pero ¿quién es mejor que los padres? Esa niña es mi único objetivo en este país. ¿Quién es mejor que los padres? Y si no tuviera la niña que quisiera usted. Quisiera aquí. Yo los tenía ellos, pero bueno, ella fue la que se atravesó. Ella. Pero no la habéis dado cuenta. Ella se atravesó porque se casó con su hijo. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Ahora está buscando un problema que no existía ahora. Su hijo ya está en edad de tener en pareja, ¿no? Pero yo le estoy criando a esa niña hábitos de vida. No me la tienen que criar, yo solo puedo hacer. Yo le estoy dando un elemento silencio. El elemento pedagógico, que ellos no lo saben. Señora, ¿quiere que dé la decisión con usted afuera? Doctora, por favor. ¿Quiere que dé la decisión? En este país es mi niña. ¿Ya terminó? Disculpenme. Présteme atención. Ok. Présteme atención. Pero présteme atención a mí. Míreme a mí y no me mire más a la niña. Usted es el ejemplo claro de por qué la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha declarado los derechos de abuelos inconstitucionales. ¿Por qué son injustos? Sí. Sí, claro. Yo me imaginaba que ella iba a decir eso. Son injustos. ¿Sabe por qué? Porque los abuelos como usted que interfieren con el derecho constitucional que tienen ellos como padres de criar a su hija como les dé la gana a ellos. Sí. ¿Me está entendiendo? Sí, lo que yo entendiendo. Ellos... Usted está interfiriendo... Lo estoy entendiendo perfectamente. Los abuelos nunca engendrarían en los nietos violencia. Ni de ese desapego, ese desamor que se crían aquí los niños en este país. Nosotros los cubanos criamos a los niños con amor, con comida, con comunicación. Los colombianos, los argentinos, los peruanos, los ingleses, los rusos, los chinos, los niños iguales. Y ella fue el mejor ejemplo para criar con amor a esa niña. Pero señora, le niego su demanda. Es mi nieta. Yo no voy a mi nieta. Ahí le digo. Manténganse lejos de ella. Es mi nieta. Porque la señora va a interferir con la relación de ustedes. También me va a quitar el derecho de la niña. Va a interferir con el crecimiento de la niña. No voy a interferir. Va a interferir con la armonía y la paz que puedan tener ustedes en el matrimonio. Al contrario. Ella va a tratar de separarte de tu esposa. Si ella es buena y tú la quieres, protege tu matrimonio. Porque ya tu trabajo de hijo lo hiciste. Ahora te toca tu trabajo de hombre y de padre. ¿Me estás entendiendo? Usted está interfiriendo con la vida de esa niña. La estoy educando y no acepto que me quiten la niña. Porque yo a esa niña la estoy educando. Y no la estoy educando vulgarmente. Si no con pedagogía. Pues señora, aprenda a aceptar. Usted no es la madre. Usted ya tuvo sus hijos y usted ya los crió. Esa es mi decisión. Búsquese un trabajo y entretengase. Y eso es bien cerrado. Lárguese señora. Lárguese. Usted no para. Joder María. Bueno. Yo lo único que yo conocí a este señor por teléfono. Lo conoció a él por teléfono. Sí. En un programa que había para solteros. Yo estaba sola en mi casa. Y vi el beeper. Y él me, vaya, nos hablamos por el beeper. Me llamó y nos hablamos. Y nos conocimos dos meses y medio. Entonces, él fue a mi casa. Él vio mi apartamento. Lo vio que lo tengo muy bien arreglado. Y vio todo lo que yo le enseñé. Y empezó a venir a mi casa por las madrugadas. Y yo veía que no era normal. Bueno, una visita a la madrugada es un poco extraño, ¿verdad? Exacto. Y entonces cuando, porque él no tenía chance, porque él era security. Sí, trabajaba de seguridad. Exactamente. Como de sereno. Exacto. De security. Y entonces empezamos. Porque ella me llamaba para que yo fuera a su casa. Ese es el problema. Bueno, pero había. Se sentía caliente para que yo fuera al frigate. Ya habían entablado como una amistad. No, ya todo había empezado bien ya. Ya había empezado una amistad. Déjenme decirle. ¿Qué pasó entonces cuando se conocieron? Le estoy diciendo la pura verdad. Él me llamaba cantidad de veces. Porque yo tenía una grabadora en mi casa. Y la tengo. Y yo algunas veces no cogía la llamada de él. Cuando él se llamaba, ahí, ahí. ¿Por qué no recibía la llamada? ¿Por qué no? Porque no lo recibía. Porque yo estoy enferma. Que él lo sabe. ¿Enferma de qué? De los negros. De la vergüenza. Señor, le voy a pedir que no interrumpa con esos comentarios. Editoriales que no me gustan porque son negativos. Disculpe, güey. Por favor. La vergüenza es una cosa que no se determina médicamente ni nada de eso. No me hace falta sus comentarios. Ok, gracias. Muchas gracias. Entonces, señora, usted estaba enferma de los nervios. No aceptaba las llamadas telefónicas. Pero para ir para la cámara no estaba. Señor, le voy a. Pero yo digo que para ir para la cámara no estaba enferma. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo le voy a dar la oportunidad para que usted me hable. Muy simpático. Ustedes sus comentarios son muy simpáticos. Pero no van con el testimonio. Ok. Hágame el favor. Bueno, entonces déjame decirle, punto por punto, cómo fueron las cosas. Él venía y yo venía y me pedía un cortadito. Yo le hacía un café con leche y se lo daba siempre. Y él me trataba muy bien. Me trataba muy bien. La verdad, siempre me traía todos estos obsequios que están aquí. Le traía regalitos. Le traía regalitos. A ver, Iván, pásame la bolsa de los regalitos del señor. Todo está ahí. Ahí están todos los regalitos que el señor le regaló a usted durante la relación. Ajá. Más dos meses y algo. Sí. Entonces, fíjese. Esto. Siga, señora, que la estoy escuchando. Él, yo iba todos los domingos a almorzar con él y la que pagaba la comida era yo porque él no tenía ni un kilo. Ajá. Entonces, mi mamá me dio dinero para comprarme un carro y él me pidió dos mil pesos. Sí, la estoy oyendo. Para sacar unas prendas que me dijo que las tenía empeñadas. Y yo cogí y le di el dinero. Y le dio los dos mil dólares. Sí. ¿Y cuál era el trato? De que él iba a sacar las prendas. Y que me iba a dar cuatrocientos dólares quincenales. Quincenales hasta pagarle los dos mil dólares. Ajá. Y entonces no hay... Ella dice que antes de eso, que yo nunca le acepté dinero. Ay, señor. Porque jamás en la vida yo le acepté un dinero a esta señora. Jamás. Ella dice que hasta en ese momento usted la trataba muy bien. Exacto. Y sin intereses ninguno. Mira qué cariñoso yo soy. Ahí están los regalitos. Dice, bésame, te amo. Exactamente. Mi amor. Todos son unos regalitos muy románticos. Entre ustedes había un romance bonito. Un romance bien bonito, la verdad. Entre ustedes había un romance bonito. Ok, entonces, ¿qué pasó? A ver, aquí... Ese es un retrato que él me llevó con su sobrina y me llevó unos retratos y yo los vi. Ahí dice, para... Miriam. Para Miriam, cariño, de un amigo Gustavo. Ah, sí. Ah, de un amigo. Mira qué bonito. Ajá, así. Ok, y si mira las letras, esa letra no es mía. No, señor. No es su letra. ¿Me entienden? Y se la voy a demostrar aquí y yo le puedo escribir mi nombre y lo voy a comparar. No, mire eso. Y aquí está. Esa sí fue dedicada. Para mi gran amor, con cariño, tuyo siempre, Gustavo Menéndez. Esa sí es su letra. Esa sí, pero esa... No, esa también es tuya. Esa no es la mía. Esa también es tuya. Yo no tengo que hacer eso. Esa letra no es mía. Bueno, pues a mí me parece Gustavo así por encima y yo no soy experta. Si usted es profesional, mire, yo estoy estudiando, déjeme decir, la abogadía, investigación privada. Yo sé y conozco de leyes, ante que nada. ¿Me entiende? Si usted analiza bien esa letra, ¿alright? Ya de entre manos va a saber que está mintiendo. Por Dios. Y si usted me lo permite, si usted me da el chance cuando me toque, yo tengo algo bien importante en esta bolsita. Si usted me lo permite. ¿Cómo no? No me interesa lo material eso, ni lo material de ella. Yo le voy a dar la oportunidad. Ok, gracias y perdón a la madre. No le interrumpe, déjela que ella termine. Bien, sigamos. Señora, entonces usted le prestó los 2 mil dólares para las prendas empeñadas. Sí. ¿Correcto? Sí, porque yo le preguntaba, bueno, y tus prendas, y tus prendas, porque yo tenía muchas prendas. ¿Es cierto eso, lo que ella dijo? Incorrecto. No le prestó los 2 mil dólares. Jamás en la vida. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno. ¿Qué le exige a usted a este señor? Él me llama y me dice, mira, Miriam, usted me permite tomar un poquito de agua. ¿Cómo no, Miriam? Porque es que yo tomo pastillas a los nervios. No, tranquila, no se preocupe, no se preocupe. No te voy a jogar. Él se pasó una noche en el hospital conmigo y un día que yo estaba con la presión y azúcar, yo soy diabética. Adentro de eso está el día que yo ingresé en el hospital con una crisis y él me llevó el carro. Yo se lo di. ¿Usted le prestó su carro? Sí. Ya, Clara, no va a decir que yo me lo llevé. Yo estoy hablando, Gustavo, de corazón, de corazón estoy hablando. Porque yo tenía una cacharra viejita, pobrecita, que estaba con problemas. Sí, mire, él no tenía ninguna cacharra porque yo fui a su casa porque él me denunció de violencia doméstica, que yo no hice ninguna violencia doméstica. Nada más que hablar con él. Sí, sí, porque tú me denunciaste. Las leyes están aquí. Está bien, tú me denunciaste y yo fui a la corte como es debido. Testigo mi familia. Bueno, tu familia, si tu suegro dijo que tú eras un descarado, que le debía ocho meses de renta. Señora, ¿qué usted exige? Bueno, déjame a lo que vamos. Explíqueme, porque ahora es usted la demandante en el caso. Sí, bueno, mire, déjame decirle. Vamos a ver. Perdóneme de verme salido del problema. Entonces él me llama llorando, llorando. Y estaba un señor amigo mío en mi casa. Y entonces yo le dije, mira, no llores. Yo me voy a echar la culpa delante de tu señora, que yo fui la que me metí por el medio. Ah, entonces él era casado. Sí, él es casado. Ah, pero yo creía que ustedes se habían conocido a través de un grupo de solteros. No, 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 él es casado. Uy. Muy bien. Dios te lo voy a saber. Vamos a tomar una pausa en este momento. Claro. Después de la pausa. Mire. Vengo armado. Permíteme. Así, se levantó. Porque vengo preparado. Muy bien. Estamos de vuelta en este caso, donde la demandante demanda al señor. Gustavo es su nombre, ¿verdad? Gustavo. Ella está demandando por esos dos mil dólares que ella dice que le prestó a usted. Sí, yo le voy a cobrar a ella, pobrecita. Señor, señor. Va a tener que dar en mediquea y en mediquea que tiene. Que ella dice, que ella dice. All right. Y el carro que le prestó, que ella dice que usted se lo destruyó. Y, naturalmente, aquí está la parte sentimental de que yo creo que ella se siente un poco defraudada de esa relación que tuvieron ustedes. Sí, no, yo no quisiera. Todo eso existe. Sin duda alguna hubo una relación entre ustedes porque aquí hay ciertos regalos que usted le hizo a ella que son de un carácter romántico. Exacto, yo soy muy romántico, sí. El fraude emocional existe en que ella creía que usted era soltero, usted le dijo que era soltero y usted en hecho es casado. Vamos a ver, Gustavo. Dígame. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué responde a las demandas que hace ella? Ok, mira, número uno, yo estoy consciente de lo que yo hice, estuvo más esto de lo que yo hice. ¿Qué? ¿Cuál parte? Yo tenía problemas matrimoniales. Sí. All right. Quería despejarme en mi mente porque tenía 20 mil situaciones, trabajo de noche, constantemente, no tengo diversiones, eso me tenía traumatizado. Yo se lo decía inclusive a mi esposa, me estás llevando a un caos que no quiero hacerlo. Pero usted admite que usted llamó y mintió sobre su matrimonio. Exactamente. Bien, usted llamó, ¿quién llamó el radio primero, usted o ella? ¿Eh? Ella llamó primero. No, yo di el número de Pipe. Sí. All right. Y ella me llamó. Y ella me llamó a mí. Muy bien. Yo fui la que di el número. A la costa donde yo trabajaba. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Estuvimos casi una semana llamándonos por teléfono solamente. Muy bien. Después, fue cuando un día ella me decía a mí que vivía en Kendal y donde yo trabajo, fíjense, porque todavía así es lejos, la 47 y la 7 avenida del Northwest. All right. Es lejito. Yo le decía, tengo que tener un chance, un tiempo para poder ir. Tanto me exigió y tanto me exigió. Entonces, ella me dijo a mí, bueno, yo te voy a ir a conocer a ti. Claro. Y a mí no me molesta eso. Pero yo no puedo ir a tu casa en estos momentos. Bien. Yo no puedo abandonar mi trabajo. Sí, señor. Señor, ahora haga silencio a usted. Yo no puedo abandonar mi trabajo porque para mí el trabajo es número uno. Bueno, dele. Entonces, ¿qué pasó? Pero al grano, señor. ¿Qué pasó? Ella vino hacia mí. Entonces, sí, lo que yo podía ir un momentico a la cafetería que quedaba una cuadra, tomamos un café porque es como una merienda normalmente. Bueno, ¿cómo nos caímos? Nos caímos bien. ¿Usted? ¿No te guste? ¿Escétera? Punto. Bien. Después, entonces, a la semana siguiente fue cuando estuve un día libre y ella me invitó a su casa. Y usted fue. Y yo fui a su casa. Muy bien. Tiene razón. Y el mismo día compartimos. Muy bien. Mentira. De maravilla. Eso es mentira. Señora. Si es verdad. Señora. Eso es mentira. Si es verdad o se te olvidó el masajito. Ay, qué desesperado. ¿Qué regalito le llevó? ¿Eh? ¿Qué regalito le llevó ese día? No, ninguno. Eso es mentira. ¿Y cómo es lo del masajito? A ver. Sí, estábamos conversando y demás. Y entonces yo la embullé a ella a un masaje terapéutico normalmente. ¿Usted es masajista? No, pero ella me dijo que tenía, pero dos buenos masajes. Muy bien. Honestamente. ¿Entonces? Ok. Y entonces yo le expliqué, ella me explicó que tenía dolores en las piernas. Y yo, si quieres, te doy unos masajes. Pero ella ya estaba con una batica casi con aquello abierto. Ay, sí, sí. Que hombre no se va a calentar. Eso es normal. Bien. Es la lógica. Entonces, ¿qué pasó? Yo no soy de piedra. Entonces, ¿qué pasó? Bien. Hubo la entrada derecha y ahí fuimos para el cuarto. Bien, entonces. Empezó cosas más bonitas, más profundo. Ahí vienen los regalitos. Efectivamente. No, y no solamente eso. Y en ningún momento usted le explicaba a ella, yo soy casado. Efectivamente. Hasta ese momento nunca yo le dije a ella que yo era casado. Muy bien. Si empecé a que yo le dije que yo vivía con hermanos míos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Todo eso lo dijo. Muy bien. Entonces, ahí, entonces de en cuando que me mullaba, que si tú quieres comerte algo, que si, yo digo, chacha, yo no quiero nada. Ahora, honestamente, yo no la acepto. Yo soy un caballero. Antes de esa la palabra, yo nunca le acepto un dinero a ninguna dama. ¿Ok? Jamás en la vida lo he hecho. No se halaguen más y vaya al grano, por favor. Bien, no, porque honestamente hay que hablar lo que usted le dio chance a ella hablar, todo lo que ella necesitaba. Y usted también. Entonces, yo tengo derecho. Le estoy dando. Ah, bueno, pero no me corte. Porque yo también tengo derecho. No le estoy cortando, le estoy instruyendo a que no se halaguen. ¿Qué quiere que le diga? Hechos. ¿Eh? Hechos. Hechos. Dígame los hechos. Que yo no le dejo ningún dinero. Nunca le prestó los dos mil dólares. Jamás en la vida. Usted no tenía prendas empeñadas. Jamás. No ha tenido prendas empeñadas. Jamás. Bien. Mira lo que ella, inclusive, después me dio a mí. Y se lo voy a dar al público presente. No me interesa eso. Pero mire, para que usted, si me hubiera interesado una cadena de oro. Ella le regaló. Ella me lo regaló. Ella lo regaló bien. Y se lo voy a entregar delante de usted para que no me lo exija. Eso es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Es verdad. Eso es todo lo material que ella me ha dado. Eso es verdad. Bien. Pero yo le digo. Un momentico que no he terminado. Un momentico que no he terminado. Dele, dele, yo lo estoy escuchando. Después, cogí y le expliqué, empecé entonces a decirle a ella, mira, una vez, ella empezó a vipiarme porque hubo un problema que tengo prueba. La amizocita que usted ve aquí es candelita. Y me tuve que ir separando poco a poco. ¿Qué pasó? Que usted tiene esa orden de alejamiento. Por favor, acércame la orden de alejamiento ahí, Iván, para ver esa orden de alejamiento. Y aquí está el investigador. La investigó todo el caso de ella también. La señora fue violenta con usted. Sí. ¿Ella fue violenta con usted? Sí, cómo no. No, mira, no conmigo, pero mira, mire, en primer lugar fue con una persona, el suegro mío, porque como dice ella al igual, la mamá, el suegro mío no le gusta toda esta serie de problemas. Ni a mí tampoco, pero bueno, vengo a reclamar también. Número uno, esta señora fue con supuestamente su amante o su enamorado, quien sea, ¿ok? Con un rebote y le dijo al suegro, delante del suegro mío, en la casa, mire, vengo armado, permíteme, así, se levantó, porque vengo preparado, y el suegro mío le dijo, estás incorrecto lo que tú estás haciendo, mejor te vas, porque te vas a meter en problemas, ¿me entiendes? Sí. Dos veces fue con el querido o el amante. Bien, muy bien. De todo lo que ella me hizo, todo lo que... Esto lo que tiene aquí es la orden temporaria de alejamiento. Exactamente. La que dan los jueces inicialmente sin oír el testimonio de las partes, basado única y exclusivamente en las alegaciones que usted escribe en la petición, que son alegaciones que usted puede escribir, las que les dé la gana ahí. Exactamente. ¿Correcto? Ajá. Muy bien. Entonces usted no tiene nada todavía en sus manos, que sea permanente en esta situación. Señora, vamos al grano que voy a decidir este caso. Usted me permite un momentito. Por favor, no me diga nada. Creo que he oído suficiente. Y hasta vergüenza ajena estoy sintiendo por ustedes. Se lo digo honestamente. ¿Usted tiene un cheque o un recibo por la suma de 2 mil dólares? No, yo se lo di. ¿Usted se lo dio en cash? En cash. ¿Usted se lo dio en cash y él no le firmó documento alguno? No, yo creí en la palabra de él nada más. Usted ha sido chantajeada, señora. Sí. Y yo quisiera que usted prestara atención a la televisión y a los programas investigativos que existen para que usted vea cuántos hombres hay como este señor que son expertos en el chantaje de mujeres como usted, vulnerables, solteras, tristes y adoloridas por la vida. Ya. Muy bien. Bien. ¿Y por qué no estaba triste en la cama? Cállese, señor, que estoy haciendo. ¿Pero por qué no estaba triste en la cama? Cállese, señor, que no me interesa. Cállese, vergüenza, hombres como usted me dan vergüenza a mí que hablen de esa manera. Malo que me acueste con un hombre, pero yo sé, a mí me gustan las mujeres. Vergüenza me da de la manera que usted habla de las personas. Así habla usted de las mujeres, ¿no? No, yo no hablo de las mujeres así. No, no, no. ¿Usted es peligroso? No, no. Señora, le niego su demanda completamente. ¿Y usted sabe por qué se la voy a negar? Para que esto le sirva a usted de lección en el futuro. Usted me está entendiendo. Para que usted no sea tan vulnerable y tan tonta, señora, de estar llamando a extraños en la calle, que usted ni sabía quién era este hombre, ni lo que le estaba diciendo. No sea tan confiada. Abra los ojos que el mundo está lleno de chantajistas y de hombres que extorsionan a mujeres como usted. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Entonces, a las mujeres del mundo que estén mirando este programa, quiero que le miren bien, close-up, por favor, a Gustavo, a alguien que me le tire un close-up. Échame la cámara para que me la vean aquí, ven. Por favor, que le miren bien la cara a Gustavo, porque Gustavo es un chantajista de mujeres. No, yo no soy un chantajista. Es un mentiroso y aparte de eso, habla de las mujeres como si él fuera el rey del mundo. No, el rey no. El regalo de Dios a las mujeres. Yo lo quiero. Tú eres, lo siento, perdió, señora. Que le sirva de lección. No hay legalidad. Ella a mí no me ha dado ningún dinero. Gracias por haber venido a participar para que el mundo conozca gente como usted y estemos todas atentas a seres humanos como usted. No te preocupes que se han olvidado. ¡Caso cerrado! Sí. Yo vengo aquí a pedir o a exigirle a mi hermana que por favor desaloje mi apartamento. Ella hace un mes le dijimos que se fuera. Ya se cumplió ese mes que le dimos de plazo. Pero eso no está incómodo. No la interrumpas. No la interrumpas. Tú vas a responderme después. Un momento. Ella vive con sus dos hijos y eso a mí, a mi vida matrimonial, a mi relación con mi esposo nos está trayendo muchísimos problemas, señora. Claro. Entonces, ustedes lo que piden, ustedes son el matrimonio, que tu hermana desaloje el apartamento para tú tener la privacidad con tu esposo. Bien, ¿por qué está tu hermana en tu apartamento? A ver, es que inicialmente estábamos las dos solas porque mi esposo no estaba con nosotros. ¿Por qué no estaba tu esposo con ustedes? No, de Colombia. O contigo, ¿no? Él estaba en nuestro país, pues. Él ya estaba separada y ahí sí, ahora sí se viene a venir. No, espera un momentico, yo aclaro las cosas. A ver, espera. Primero estaban conmigo viviendo. Miren, las cosas fueron así. Nosotros estábamos juntas y estamos juntas hace tres meses. ¿Pero por qué estaban ustedes dos viviendo juntas y dónde estaba tu esposo? ¿Por qué no estabas tú con tu esposa? Porque yo me vine... Lo que pasa es que... A ver, un momentico, ¿sí? Cuenta cómo es. Él se quedó, mi esposo se quedó en Colombia porque tuvimos una pequeña, pues, pelea por una infidelidad. Ah, ustedes tuvieron problemas matrimoniales por una infidelidad de Carlos. Sí. Exacto. Entonces, se separaron, tú viniste de tu país a Estados Unidos. Exactamente. ¿De qué país vinieron? Colombia. Bien. Y entonces, tú y tu hermana se mudan juntas. Sí, a ver, yo llego aquí, ella ya estaba aquí. Yo ya llegué. Ya usted estaba aquí. Entonces, yo llego y la busco. Y me pide ayuda para que nos vayamos. Pero cuando llega el esposo... Déjame, déjame, déjame hablar. ¿Por qué tú me respondes? Sí. Nos vamos juntas a vivir con mi hija, pues, con la hija de nosotros. ¿De ustedes? Sí. Yo me vengo con ella y nos vamos. Al mes de estar juntas, llegan los hijos de mi hermana también a vivir con nosotros. Ya más o menos, casi llegando al siguiente mes, mi esposo llama. Nos queremos dar una nueva oportunidad para nuestro matrimonio. Yo acepto. Él llega aquí a vivir con nosotros. Pero, pues, la verdad... Y en ese momento yo le dije a mi hermana, bueno, llega Carlos, mi esposo. Por favor, te doy un mes para que te vayas. Porque, pues, es muy... Son mentiras. Muy jarto. No me dijo nada. Un momento, Liliana. Son mentiras. Es una pelea, queremos empezar de ceros y, pues, con otra persona es muy incómodo, ¿sí? Bien. Entonces, déjame entender de nuevo. A ver, Andrea. Tu hermana ya vivía en Estados Unidos. Sus hijos no estaban aquí. Estaban en Colombia. Tú trabajabas acá y le mandabas plata a los niños allá. Ajá. Correcto. Tu hermana viene de Colombia porque ha tenido una pelea con su esposo, quien le ha sido infiel. Claro. Y me busca, mire. Y ella viene acá, te busca y te propone... Para que le ayude. Para que le ayude, para ella poderse ir para un apartamento. Para que me ayude, no. Para que nos ayudemos. Porque lo que pasa es que ella sola... Para que nos ayudemos. Espera un momento, creo que ya lo sé. No, para que nos ayudemos. Diga las cosas como son. Lo que pasa es que como ella sola no puede con su niña, ¿cierto? Entonces, me llama a mí que yo ya estaba trabajando y me hace salir de mi trabajo, que yo estaba de niñera, ¿cierto? Me hace renunciar al trabajo diciéndome que me vaya con ella, que ella ya me tiene ubicado en un trabajo. Bien. Cuando yo llego a la casa de ella... Nota los niños, ya hay una posibilidad. Cuando yo llego a la casa, que ya tenemos arrendado un apartamento entre las dos, pagamos las dos la mitad, todo la mitad, ella me empieza a decir y a apoyar, tráigase los niños, ya tengo acá a mi niña, ya podemos entre las dos hacer todo. ¿Qué pasa? Cuando yo llego acá, los niños llegan, entonces ella ya, bueno, ahí siguieron las cosas, veníamos por mitad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando acá el señor, el esposo, resulta pidiéndole que acabo después de que le fue infiel, quién sabe cuántas veces, ¿sí? Entonces, ay, sí, ella ya me va a sacar a mí a un lado. Imagínate, después de que... Tú tenías su vida hecha ya. Yo, ya tenía todo arreglado. Tú tenías su mamá ya borrado y ella te pidió, te buscó ayuda, te buscó tu ayuda. Todo por mitad, todo, absolutamente todo, el mercado, todo por mitad. No, no, pero también, ella no estaba tan bien porque ella tenía la idea de ya venirse con los niños, lo que pasaba era eso mismo, que ella estaba sola. Pero yo no me los quería traer todavía. Ella también le pareció una buena idea, tampoco me eche todo de la culpa a mí. Yo no me los quería traer. Ella lloraba, sufría y... No, 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 no. O sea, no estamos con sus hijos aquí. Claro, yo le dije, pues ya estoy acá, nos ayudamos con los hijos de ella y con mi niña, entre las dos. Claro. Lo que pasa es que cuando... Y así lo hicieron por un tiempo indeterminado hasta que llama a Carlos... A pedir perdón. No, y entonces, ¿qué pasa? Ella voltea todo. No, pero es que yo no me esperaba que mi esposo me buscara otra vez. Qué pena. Me quedo con mi esposo, a mí me hizo a un lado, me dijo, se queda acá, pero por un mes porque mi esposo me exigió, supuestamente el esposo divino y todo, después de que le puso los cachos. Claro. Viene acá a exigir que yo me vaya cuando ella estaba por mí. Pero qué pena, pero es que primero está mi hogar y el padre de mi hija y yo quiero... Y ahora, ¿qué pasa ahora? Que ella me quiere sacar, me dan un mes para irme cuando no me... El trabajo nunca me lo ubicó. Yo me dejé de ubicar trabajos allá donde estaba de niñera por ella, ¿sí? Me cambié de sitio totalmente nueva en otro lado. Ahora nos venden, nos dan un carro, nos prestan la plata a las dos, ¿cierto? Después de que nos prestan la plata, quedamos en que... Nosotros ya lo pagamos. Con la persona que nos prestan la plata, quedamos en que las dos íbamos a darle la mitad. De a poquito, están, están, le íbamos dando. Sí. Cuando llega el esposo, el esposo llega con plata de Colombia porque él vende allá su carro y sus cosas. Entonces, claro, paga el carro acá. Entonces, ¿qué pasa? Pagan todo de una y me dejan a mí así. ¿A nombre de quién es el carro? A nombre mío, pero ya pasó a ser a nombre de él. Sí, inicialmente lo compramos a nombre de ella, pero ya está a nombre de nosotros. Claro, ahora él llegó con plata, pararon el carro y lo pusieron a nombre tuyo. Entonces, ya todo se devolvió. Pero es que yo las cosas no las hice, no las hice de mala fe. ¿Quién vino perdiendo ahí? Yo las hice pensando, los hijos de ella y todo, porque yo estaba sola, ella también. Yo nunca pensé que él me fuera a buscar nuevamente. ¿Pero quién vino perdiendo ahí? Y yo sé que mi hogar está primero y si tengo la posibilidad de rehacer mi hogar y de darle a mi hija, el padre, su padre, y que nos vea juntos en una familia, pues para mí está primero eso. Yo por eso le di a mi hermana ya un mes, ya se cumplió. Y la verdad es que yo no quiero que porque mi hermana está ahí, se vuelva a dañar la relación con mi esposo. Me hizo salir del trabajo. No, 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 pero... Me llegan los niños, ella me los hace traer porque yo no los quería traer todavía. Me los hace traer. Pero yo no la cogí con una pistola que los traiera. Muy bien, muy bien. Y después de que... No, 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 ya entiendo la demanda, ya lo entiendo todo. Ella ya está... Lo que pasa es que me decía, se fue muy descarada y un conchuda. Sí, señora, no está. Es súper conchuda. No, no hablen otra vez. La culpa fue prácticamente por el esposo que aunque llega a voltear todo. Todo lo llega a voltear. Lo que pasa es que ella tampoco ayuda, señora juez, porque los niños de ella son contra mi niña, mi nena tiene dos añitos, los niños de ella ya son muy grandes. Entonces ella no ayuda, ¿sí? Ella no ayuda a que nosotros digamos, quédese más, porque los niños me la regañan a mi niña, me le quitan los juguetes, se le comen las cosas que el papá le toca. Cuando ella estaba trabajando... Entonces tampoco ella no ayuda que uno diga, sí, quédese. No, cuando ella estaba trabajando y que yo me salí, me quedé sin trabajo, me fui para donde, al apartamento que las dos alquilamos. ¿Qué pasa? Empiezo yo a cuidarle a la niña, ¿cierto? A darle su desayunito cuando ella hacía trabajar, a su comida, a su almuerzo. Igual a mis niños cuando ya llegan. ¿Y ahora qué pasa? Que ya como llegó el esposo, entonces ahí sí no me cuida mi niño, no me hace nada. No. Entonces yo quedo sin carro, sin... No, 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 es que no se los cuide. Pero, no, señora, pues, lo que pasa es que ella se hace la víctima. No, no, no. Qué pena, no es que no se los cuide, lo que pasa es que los niños de ella ya son unos niños de seis y de diez años que ellos pueden comer solos, ellos pueden lavarse las manos sin que yo esté pendiente. Una cosa diferente es cuando ella me cuida a mi niña de dos años, que obviamente uno con una niña de dos años, siéntate, ven, te doy el desayuno, es muy diferente, pero ella quiere que yo le traje los niños de ella, mejor dicho, a ver cómo los ha... No, doctora, ella quiere que tenga que tener también... Hagan silencio ustedes dos. Ustedes no hagan silencio, un momento. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, lo que pasa es que ella ya se pone de conchuda, porque... De conchuda, ¿qué significa eso? Como recargada, pues. Con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llegué yo le dije que tenía, pues, un mes para irse porque yo vengo a arreglar mi matrimonio porque estaba casi que dañado, ¿verdad? Pero es que en un mes uno qué puede hacer, en un mes. Un momento, un momento, un momento. Si ella tanto quiere... Liliana, si ella tanto como de celos porque él está aquí ahora y lo que ustedes compartían antes, lo que pasa es que todo cambió. ¿Te sientes traicionada? Sí, no, ella... ¿Traicionada? ¿Traicionada porque ella cambió? No, yo creo que también hay parte... Déjeme hablar, porque me salió... Andrea, ¿están hablando a ella? Espérate que está hablando a Liliana. Esa es mi día también. No, pero espérate un momentito que me están hablando a mí. Ella cambió totalmente desde que él llegó. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el mercado. Normalmente hacemos las dos el mercado, todo por mitad. Cuando él llegó, el señor se fue con ella en una salida que yo tuve. Yo he tenido trabajos temporales así, que uno limpieza aquí, lo que sale. Acá toca así. Claro. ¿Qué pasó? Se fueron a escondidas a hacer mercado. Y llegaron con 50 bolsas. No podemos a todos lados que vayamos. 50 bolsas. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente yo me sentía incómoda. Los niños míos no pueden coger nada de lo que hay en la libera. No, no, no. ¿Sí? Y ellos no pueden ni bañarse. Espere que estoy hablando un momentito. Díganme la verdad. No es que no puedan coger nada. Lo que pasa es que son dos niños, ya de 6 y de 10 años, de 5 y 10 años, y ellos comen el triple de lo que puede comer mi hija de 2 años. Ellos compran cosas para darle fieros a mis hijos. Yo gura es que la niña ni come, ni come. Y les digo yo a los niños, me dicen, ¿puedo comer? Yo les digo, no, no, papito, porque eso no es de ustedes. Claro. Y entonces ellos se sienten mal. ¿Qué pasa? Entonces yo les digo a ellas... No, yo les digo que sí se pueden comer, pero que no. Qué horror. Es altísimo. Es altísimo. Yo ando muy incómoda. Por eso yo les digo que se vaya. Y ahora, exacto, me está sacando. Por eso mismo, porque se está incomodando a usted y nos está incomodando a nosotros, por eso lo mejor es que se vaya. El agua, por ejemplo, es algo que no se paga. El agua es algo que no se paga y usted no deja ni que se vayan los niños, ni siquiera. ¿Cuánto tiempo de matrimonio tienes con Andrea? Hagan silencio ustedes dos, chicas. ¿Cuánto tiempo de matrimonio? Cuatro años. Cuatro años. ¿Qué fue lo que te pasó allá en Colombia? ¿Tuviste un amorío con otra persona? Sí, pero bueno, eso ya pasó. No, ya pasó. Soy yo la que te pregunta. ¿Cómo fue la situación? ¿Te enamoraste de otra? Sí, me pilló con otra. ¿Te pilló con otra? No era que estabas enamorado, sino que estabas teniendo... Sí, fue así algo repentino, pues sí. ¿Fue algo repentino? Y tuve la mala suerte, pues, de que me pillara. Ah, entonces la mala suerte fue que te pillaron. Escucha, Andrea, que tú lo estoy haciendo para que escuches tú. Pero no, no fue sino una sola vez y ella sabe que yo la quiero mucho. Andrea, hable los oídos. Si no, yo no hubiera vuelto acá por ella. Si no, me quedo en Colombia haciendo... Andrea, 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 escúchame y no me hables a mí. ¿En dónde se le vuelve a estar? Por favor, cuando yo esté hablando con tu esposo, mírale en la carita a él. Míralo, míralo qué amoroso, como dice, me pillaron. Porque no fue que yo... Yo lo había hecho, pero no fue que me pilló. Pero yo sé, por más cara o lo que sea, yo sé que él está arrepentido porque él, para venirse acá después de que en Colombia, él de una familia muy bien dejara ya todas sus comodidades, su vida de niño bien y todo para venirse aquí a saber que de pronto acaba de ser más duro, es porque él está realmente arrepentido. Además, yo le creo, porque él es un papá de mi hija y yo quiero mi matrimonio. Le doy la última oportunidad, eso sí, él ya sabe. Claro. Pero si él ya no... Y él va a rezarle a Dios que no lo vuelva a pillar. Exactamente. No, 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 no. Porque lo va a seguir haciendo. No, 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 no. Te lo aseguro. Mira, ves que una de las condiciones... Con esa carita y ese background de niño rico lo va a seguir haciendo. No, mira. Pero toda la gente en el mundo necesita una última oportunidad y yo quiero salvar mi... Liliana, ¿sabes lo que pasa, doctora? Liliana, escúchame, cállate, que tú hablas mucho y no analizas nada. Sí, lo que pasa es repetir lo que tú ves así y no analizas nada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Después de que me salgué... Haz silencio. Dos meses, en dos meses él se va a ir y se va a dejar. Sí, cuando hablo de un hijo de Liliana, se te olvida una cosa. Y me voy a buscar. Y me voy a buscar. Son tu sobrino. Sí, exacto. Se te olvida. Y se te olvida que la sacaste a ella de su plan porque te hacía falta a ti. Le dejó sin trabajo. Eres muy fría, eres muy fría y eres muy calculadora. No, ella se hace la víctima. Sí lo eres. No, perdóname. Aquí la víctima eres tú. Ella todo lo pone al extremo. Tú te estás haciendo la victimita acá. Haga silencio. Si me vas a saltar en el apartamento entonces que me dé tres mil dólares para mantenerme mientras hago, mientras yo consigo plata, trabajo y todo. Carla, la realidad del caso a mí no me hace falta tu testimonio. ¿Por qué no? Para nada. No hable, no hable. Se no hable. ¿Me estás entendiendo? Se imagina, no. Eso va a ser un infiel. Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Vas a volver a ser infiel a ella? No. ¿Piensas que no, no? Seguro que no. ¿O piensas que no te va a pillar? No, no, no. ¿O vas a tener más cuidado la próxima vez que no te pille? No, porque ya me di cuenta de lo que es estar sin ella, ¿me entiendes? Y ya no lo vuelvo a hacer. Qué bueno. Te deseo lo mejor. Entonces, lo mejor. Bueno, vuelvo al caso. Que se vayan ellos de las personas que me empabones. ¿Tus sobrinos te molestan que se coman un yogur? A mí no me molestan porque yo también soy padre. Claro. Y que corran y vayan y todo. Entonces a ella que le molestan. No, tampoco. Que no se coman todo el mismo día que el mercado es si se comieron un yogur porque se quieren comer y son niños. Son niños. ¿Sabes qué es lo que a mí me molesta? De cinco y diez años. ¿Oíste? Pero que no sean tan garosos. Con tus sobrinos. Que no sean tan garosos. Ella los seduce. No, señora. Lo que pasa es que... Liliana. Ella no... Liliana. Liliana. Comen el de gula. Cállate. Comen el de gula. A silencio. Los niños comen el de gula. Deberían ellos irse. A silencio. A silencio. Ellos tienen que dar una niña. ¿Sabes qué es lo que a mí me molesta? Lo que me hicieron perder. Nunca les cobré por cuidarle a la niña a ella. Nunca. ¿Qué te hace falta para mudarte de la casa de ellos? ¿Qué te hace falta? Yo necesito... Primero, o que me ubique el trabajo que dijo. Ajá. O que me ubique el trabajo que dijo. ¿Cuánto tiempo te hace falta? Para... Para poderte desarmar. ¿Ya está pasada? Sí, es que... Porque mira, Liliana. No, Liliana. A silencio. A silencio. Que no estoy hablando contigo, Andrea. Liliana. Conmigo. Lo que pasa es que... Escúchame. Como yo tengo trabajos temporales. Entonces, la poca plata yo la reúno para darle siempre la mitad de todo a ellos. ¿Y la poca plata que tiene? ¿Se la gastan los niños en juguetes? Porque no es capaz de ahorrar ni siquiera... No, no. Son sus hijos. Pero entonces te ahorran. Pero también te ahorran. Y ellos se antojan. No, señora. Ella también debe ahorrar. Imagínese, ella me compra en la niña. Son tu sobrino. No, señora. Son tu sobrino. Cieguita. A silencio. Ella le compra a su niña juguetes y como yo no le voy a comprar los niños y se antojan de algo. vamos a la realidad del caso. La situación es diferente. Tú no quieres quedarte aquí. No, obviamente no. Es horrible la situación. Tienes una hermana que te ha traicionado. Tienes una hermana que maltrata a sus sobrinos. Sí. Tienes una hermana que es una egoísta. De palabra, de egoísta, de nerviosa. Una de egoísta está pensando nada más que en su situación. Sí, eso sí. Se le olvidó cuando llegó de allá sin marido. Que me buscó a mí. Se le olvidó todo. Y que yo la ayudé. ¿Qué te hace falta para salir de ahí? Yo necesito por lo menos, por lo menos que me dejen unos cuatro meses para ubicar en plata. Si yo tengo antes... ¿Y si ellos te dan plata para que te mudes? No tenemos. Me voy. ¿Sí? Me voy. ¿Cuánta plata te hace falta? Lo del arriendo de un mes y el down. O sea, para inmediatamente... ¿Qué tenemos? ¿Ustedes quieren que ella se vaya de la casa? Le ordeno a ustedes. Él es niño rico, tú me lo dijiste. No, pues sí, pero no tengo plata para regalar. Sí, pero no para mantenerla. ¿Tú quieres tu privacidad? Yo no lo mantenía. ¿Ustedes quieren tu privacidad? No, no. Haz silencio, por favor. ¿Ustedes no quieren privacidad? Sí, pero tampoco uno puede pagar. ¿Ustedes más tienen que a la niñita nadie le come el yogur a su hijita? Sí, sí. Bueno, les ordeno... Es que ya tiene esa lengua larga. Les ordeno que le alquilen un apartamento a Liliana y le paguen el mes de entrada y el depósito inmediatamente en cuanto ustedes lo hagan ella se va. Mientras que ustedes no lo hagan ella se va a quedar ahí. Ojo, te van a hacer la vida imposible. Ah, yo sé, no. Porque son egoístas y nada más les importa su vida nada más que la de ellos. Si la tienen acostumbrada ¿Quieren que se vaya? Que a la niña ahora se vaya. Ayúdenla a salir y ella se va. Sí, me tienen que ayudar. No, señora. Me ayudo primero y después de Dios o si no, no me voy. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.